La Vida Pedallón y rastra, chapeau de estrellas, vestía la rosa del viejo jardín, violín y bombo con flauta y guitarra, los hilos me daban la noche de abril, violín y bombo con flauta y guitarra, los hilos me daban la noche de abril. Oración de grillos, espadruma de samba, la dama de noche, salí a lo halcón. Si yo te miraba, mis labios resecos, golpeaban los parches, quebraba mi voz. Si yo te miraba, mis labios resecos, golpeaban los parches, quebraba mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir, con la voz del aire, música del beso, me dejó esta samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de beso, me dejó esta samba la noche de abril. A ver. Caserón antiguo, cien años te vieron, la velina blanca de luna y de sol. Si Jiménez lo cerco, floridos rosales, en tu cantor niño volverá mi voz. Que me da la sabía, la magia de un ciego, que me habla de un cielo, que no puedo ver. Por eso en mis noches de canto y guitarra, me acuerdo del pago que me vio nacer. Por eso en mis noches de canto y guitarra, me acuerdo del pago que me vio nacer. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir, con la voz del aire, música del beso, me dejó esta samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de beso, me dejó esta samba la noche de abril. Sonido de abril. Gracias.